Subnautica Vamos a ver Este juego Este juego nunca lo jugué En Early Access Nunca lo he jugado Vi que mucha gente lo subía Markiplier Y PewDiePie no sé si se acercó alguna vez Rubius no Pero básicamente Era un juego que mucha gente subía Podría nombrarte un montón pero simplemente nombré a los más famosos Porque no sé Estaba Cuando lo veía estaba muy mal optimizado Entonces nunca Pues nunca se me dio por jugarlo Ni se me ocurrió y además era un juego Que no me atraía No le veía el interés Ahora que vi el primer capítulo De Alex Me dije pruébalo Él le dice que ahora va mejor Así que de pronto te vaya bien Y vamos a ello Aparte ya se salió del Early Access Y ahora estamos en En la 1.0 Así que nada vamos a darle supervivencia Vamos a ver como me va No voy a grabar series Simplemente quiero Eh Hacer un Un capítulo Suelto Vale Quiero Quiero ver que tal y quiero grabar mi impresión del juego Nada más Tarda un huevo en cargar Eso sí lo dejaron bastante claro La canción mola Se supone Que Que este es como Un inicio Aquí te lo aclaran Que estabas en esa nave Y Se está Se está Pues destruyendo Ahí pueden ver Buah Muchos Tarda un huevo en cargar No sé si hubo 73 segundos que han pasado O está De 70 a 100 O sea De 0 De 0 a 100 Cargando cuadrantes del mundo Espero que vaya bien Nada más No sé si Oh Atención Un 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 Pues parece que va bien Hostia Vamos a ver si me gusta este juego Realmente lo jugaré by my own Porque como dije Ya tengo dos series Activas Pero A ver Que tal el juego No todos son youtubers Ni streamers Hay gente que lo juega Sin grabar Ni nada Así que No es necesario Vale Vale Vamos a ver Bueno El extintor ¿no? Porque soy imbécil De la Como mola este extintor ¿no? Oh ja esta super optimizado Iniciando el modo de emergencia ¡Al terror! Me mola Has sufrido un trauma menor O sea, de cabeza Vale, este PDA ha sido puesto en el modo de supervivencia Con la única misión de mantenerte vivo en un mundo alienígena Que supongo que será extraño Aquí lo tenemos Este PDA ha sido... Sí, iniciado en el modo de emergencia Con una sola directiva Un solo propósito que es mantenerlo vivo Vale Excelente Uno, dos, tres, para seleccionar Rápidamente lo que queramos Solo tenemos esto Podemos abrir esto y conseguir Cosas Creo que con el TAP la podría poner... No ¿O sí? A ver, aquí No Vale Y ahora Aviso Prueba de circuitos fallada Fallida Sistema secundario desconectado Radio desconectada Transmisión de señales Socorro fallida Dispositivos de flotación despegados Integridad del casco estable Célula de energía solar 25 Célula de energía solar Bueno, al máximo vamos No sé si subirle lo gráfico Yo creo que va bastante bien Fabricador Personal Víveres Agua Cloro Hostia Agua desinfectada Agua filtrada Herramientas Equipamiento Vale Vale ¿Qué tengo que hacer? Esa es la herramienta de reparación No la tengo Subir escalera Hostia puta Dios, qué bonito Ojo, que esto tiene combustible Un pez Quiero ese pez No ¿Puedo un arma rápido? Creo que no ¿Qué es esto? Un goacio No me pasa nada Bueno ¿Qué es esto? Huevo de criatura ¿Está en inglés? Pues nada Galería Inventario Inventario Tirar Ok Vale Pues tengo que Investigar el mar Supongo Metal reutilizable Hostia Qué rápido Baja Son 45 segundos Casi muero Vale Tengo hambre Creo que puedo comer peces Así que Debería No lo agarro Nada más rápido Que yo Roper piedra caliza Vale Quiero este pez Quiero este pez Lo tengo en la mano Cágate Consumir Lo puedo consumir Ya mismo Pescado comestible Rico en calorías Hambre más 12 Pero creo Vale Déjame ahogarlo Vale Puedo coger otro O solo tengo una mano Tengo dos manos Pero necesito nadar Uy eso que es Marica Qué susto No, no, no Déjate Es muy grande Para mi mano Otro de estos Con un ojo gigante Me gustaría Me gusta el nombre Se llama Mirón Tiene sentido ¿Dónde está mi nave? A ver Ahí hay otro Ahí hay varios No Joder Bueno Vamos allá Me fui Me fui muy lejos Ah vale Esto es profundidad Lo que está arriba Tenemos oxígeno Vida Comida Y bebida Supongo Vamos Hambre Y sed Joder ¿No lo cogí? Para Para Supongo que puedo subir A la nave Por arriba O por abajo ¿No? ¿Pero dónde? Ay dios A ver En efecto Vale A ver Quiero ver Si puedo Víberes Comida Cocinada Globos Oculares Ricos en Proteínas Muy nutritivo Si lo cocino ¿Cuánto me da? Solo para saber La diferencia ¿Pero me da? ¿Pero me lo podía comer Sin necesidad de eso? ¿No? Extintor Tuvo Un sistema de tubos Puede ser usado Para bombear aire respirable De una bomba funcional Bomba de aire flotante Dispositivo flotante Que bombea aire en tubos Actúa como un tecnico Por un sistema de tubos Botella de oxígeno Taquilla impermeable Pequeño almacenamiento Que mantiene su posición en el agua Vamos Un cofre Ok Pues Parece que ya tenemos Comida curada Conservada El sal No entiendo esto ¿Puedo? ¡Uy! ¡No! Vale Todavía Resiste ¡Uy! ¡No! ¿Qué hice? Espérate ¡No! ¡Me caguen! Gente La lié Lo siento Vale, vale, vale Poco a poco ¡No! ¿Cómo puse tan imbécil? A ver, espérate Creo que No, es que no puedo ni ver ¡Oh! Vale, claro Le doy escape Vale, ya está Soy un puto genio Ok, vamos a ver Entonces ¿Qué? ¿Tengo que asustarme? ¿Qué? ¿Qué es eso? Ah, supongo que es un bug De veo el agua que hay abajo ¿No? A ver Vale, vale Sí Está muy grande Está sufriendo bajada Vamos a ver Quiero ver Lo primero Lo que dije Ah, esto ahora da 30 de hambre Me lo como Vale, perfecto Los hongos no puedo hacer nada Y tengo muchísimo titanio Muchísimo Vamos a conseguir más comida No sé Cómo conseguir agua Porque lo único que vi Que parecía una botella Era un tanque de oxígeno Nuevo creature Discovered Dios, qué asco A ver Pues una membrana externa Que va a poder actuar Como filtro natural de agua Y si le doy acá No, planos no Eh, no No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Puedo hacer agua Y también puedo Y también puedo hacer una Nada de la Dispositiva de flotación de emergencia Una reacción química Produce un gas más ligero Que el aire para una Que el aire para una Flotabilidad personal Verdad Vale Para nada más rápido Supongo Necesito goma de silicio Que no tengo De hecho, ¿cómo se hace? No, eso era Aquí No Silicio Se hace con semilla De algo enredadera Vale Eh, ya tengo el titanio Vale, voy a hacer Comida Me gustaría tomar algo Así que vamos a hacer agua Que delante hace la botella Muy bonita la tecnología También tengo esta botella Para más oxígeno Supongo que es necesario Transforma los movimientos verticales De los miembros En impulso Mejora la velocidad de nadada De aproximadamente un 15% Vamos, aletas Que por cierto Cuando yo bajo de aquí Veo que las tengo Así que no entiendo Pero vale Cuchillo, ramita estándar De supervivencia Supongo que es lo más importante Pero no lo puedo hacer Vamos a hacer lo que puedo Que vendría siendo Esto Venga El titanio lo encontré Muy fácil Así que No debería preocuparme Mucho por Por el mismo Cuchillo Necesito titanio Y tengo todavía Al parecer tengo Sí, todavía tengo Tengo un agua filtrada La voy a tomar Cloro Tiene aplicaciones Desinfectantes Agua filtrada Y agua desinfectada Vamos Tiene microorganismos Detectando Increíble La Tiene Tiene Es verdad Marica Lo que necesito Es reparar Esta mierda Espérate Herramientas Herramientas de reparación Sufre de cueva Y goma de silicio Tengo que ir a una cueva Ya Vamos a ver ¡Ostras, curo! A la que te den por el culo ¿Qué tengo que hacer en la noche? ¿Hay alguna diferencia De día y de noche Aparte del hecho De no ver un culo? Esto me está molestando Un huevo Vengala Depredadores Vaya, que miedo Y agua filtrada Y barrita energética Voy a llevar el monito ¿Hay depredadores? Este juego al máximo De gráficos Tiene que dar un miedo Hombre, yo no me tiro al mar Lo daría una cosa fea Me cago Vale Pues me voy a sentar aquí Y ver las estrellas Igual Hostia Qué bonito, ¿no? Esto es una luna ¿Y esto? Qué guapo ¿La luna no se mueve? No Pero tú sí Dios, qué belleza Magnífico Vale Y aquí la nave ¿Puedo llegar hasta ella? Es una distancia inconsiderable No me voy a tirar Puedo saltar Vale Supongo que tengo que esperar A que esto cruce Para... O sea, creo que se está aclarando No Ya, pero no importa Tengo 52, 73, 73 Si tengo hambre Pues como... ¿No tengo peces? Ala 30 segundos de oxígeno Oh, vaya Tengo una botella de oxígeno Lo hicimos hace un poco A ver... A ver Necesito El agua es infectada Supongo que En algún momento Esto me puede O enfermar O simplemente me da más Que es mejor Vamos De... 60, no 6 onzas A 12 onzas Tenemos vidrio Que se hace con cuarzo Necesito la goma de silicio Muy importante Y necesito el titanio Que se hace con material reutilizable Y después Puedo hacer lingotes de titanio Pero en este momento Todavía no es necesario Plata No he visto Chip de ordenador Batería Son guácido Tengo uno Me falta otro Y mineral de cobre Alambre de cobre Pues con mineral de cobre Tenemos comida cocinada El mirón cocinado No lo había visto cocinado Joder Ese ojo Telita Yairosaco Vale Ah si es un pulmón Será por eso Le veo forma de pulmones Esto curado Si no lo entiendo ¿Qué significa Que esté curado? O sea Conservado en sal Una comida saludable Y nutritiva Deshidrata Ah Quita la sed No 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 Dase 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 Soy imbécil Ya no sé leer Y equipamiento Hicimos la estándar Podríamos haber hecho esta Pero no Bueno Primero necesitamos tener la estándar Un termómetro Sensor de temperatura Interfaz Un chip de ordenador Que se hace Con oro Alambre Y muestra de placa de coral Bomba de aire flotante Tubos Los tubos Estos no los hacen Lo siguiente que haré Cerrar las aletas Necesito el cuchillo Por supuesto Scáner Scáner Espectroscópico Usado para adquirir Planos de tecnología Información sobre organismos vivos Vale La bengala Tenemos dos Una linterna Vale Primero Quiero hacer esto Para saber más de estos cosas Igual dan más cosas Necesito Otro hongo Y mineral de cobre Vamos a buscar Uy Vamos a buscar Lo bueno es que puedo estar leyendo Mientras La noche pasa Míralo Qué bonito Macho Qué bien hecho está ¿No? Vamos abajo ¿Puedo coger estos? Es que no puedo ¿No? Son muy grandes Vale Me da miedo Porque igual Y me atacan Aquí hay más hongos ácidos Eh ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Huevo de criatura Cógelo No me quiero ir muy lejos Porque realmente Temo por mi culo Por el hecho De que me hayan dicho Que hay depredadores Yo veo un tiburón O una mierda grande Y voy a gritar Me da mucho miedo ¿El mar es algo? Puff Espeluznante Impactante Abismalmente normal Ah ¿Cómo? Es raro Vale Si que tengo un huevo De oxígeno ahora Pero necesito ¿Esto qué es? Tabla de coral No puedo cogerla Ahí hay algo Espérate Oh, no puedo andar Con la mano vacía Bueno ¿Nada? Bueno, pues no, nada Necesito minas Pero no veo minas De mineral No las que explotan No Ah, ok Con espacio puedo subir Vale Es muy raro Tener que estar viendo Hacia arriba Para subir ¿Qué es esto? ¿Más hongos ácidos? No encuentro nada más Placa de coral Se supone que quería una batería ¿No? Para la batería Necesito cobre ¿Dónde encuentro cobre? ¿Esto es una cueva? Me da mucho miedo Sobre todo Vale, no es una cueva Yo creí que había un depredador ¿Eso es un depredador? Es gigante No Me ahogo Me muero Vale Boconada Y Estas cosas son gigantes No sé si me maten Disculpen señores Ustedes comen Pero No quiero dejar el carro ¿Qué es eso? Ay, Dios No, en este juego Voy a resultar malo Porque Me da mucho miedo Mucho miedo Eh Investigar Aquí hay algo Cobre, perfecto Esto es una No hace daño, ¿no? Cobre Cuarzo Bien, podemos hacer vidrio Para nada Creo que no hace Para nada Recalción Quedan 30 segundos De oxígeno Ya podemos hacer batería Podemos hacer un escáner Aquí hay más cuarzo Quisiera cobre La verdad Algo me está atacando Me voy de aquí Algo me hizo mucho daño O daño Que ya es mucho En serio ¿Qué fue eso? Vale Vamos a A descansar Vale Sé subir con el espacio Pero no sé bajar ¿Con qué botón se baja? Ay, Dios Qué susto Vamos al fabricador Personal Equipamiento No Recursos Batería Podemos cocinar el mirón Curado Necesito Depósito de sal Que no he encontrado Y Bueno Podemos hacer vidrio Pero Realmente no es relevante Ahora Ahora lo que podemos hacer Es un escáner O una linterna Supongo que mejor será el escáner Y quiero escuchar Lo que me dijo antes Vamos a comer esto Ah, ok Llena un poquito De la bebida También Perfecto Escáner Ya está Huevo de criatura Tenemos esto Para curarnos Me voy a curar Y El cobre El cobre es un componente Esencial De todo Equipamiento Eléctrico Dos posibilidades De supervivencia Cada andamentana Improbable Pero posible Detectando depósitos De azufre En los sistemas De cuadras locales El azufre es un componente Esencial De la herramienta De reparación Que no conseguí ¿No? Vale Sí Mi objetivo ahorita Es hacer Esta mierda Pero no encontré Autoanálisis Ah, ok Vale Será para Por si estoy Yo que sé Infectado O algo ¿No? Espérate 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 Vale Es que se hacen Automáticamente Entonces es mejor Siempre cogerlos Cuando se hagan Justo cuando se hagan A ver ¿Puedo escanearte Chico? Eh Rayanejo Rayanejo Joder Es super difícil No me jodas Si tengo que escanear Mientras se mueven Me voy a llevar una Decepción Importante No No ¿Cómo hacen esto? A ver Hongo Una especie Como un desporo La carne Tiene Un compuesto Totalmente ácido Que se filtra en el agua Si la piel externa Es penetrada No está claro Que especies Depredadoras Necesitaran Tales Contromedidas Extremas Pero la cantidad De bongos ácido Sugiere que han aportado Con éxito La mayoría de ellos Incomible El ácido Tiene aplicaciones Para la fabricación De baterías Que por cierto Cada vez la palabra Me pone más nervioso Vale pues Si sigo por los mismos lugares No encontraré nada nuevo Necesito azufre ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Puto amo Quartz Necesito cobre Quiero cobre Cortiga venenosa Una plata común Una plata común de aguas superficiales Que frecuentemente Mostra sin depredación Alrededor de los límites De sus hojas Formas de vida indígena ¿Indígena? ¿Indígena? Esto no lo puedo consumir No lo puedo agarrar Quiero entonces ver ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago con él? Te quiero ver una cosa Fauna Carroñeros y parásitos Una lanzadera ¿En serio? Bueno supongo que Que esto es lo que nos hizo daño Porque esta fue la cosa Que yo me acerqué Y dije Esto no hace daño ¿Cierto? La toqué La moví Y no me hizo nada Aciertemente pequeña Para comer organismos Esta criatura Es claramente adaptada Para alimentarse Del desperdicio Producto En el ecosistema Alrededor de ella Tres mandíbulas Posada Necesario Waste reciclar Presencia Puente Nervical Resistente No sé nada ¿No fue esto? No lo sé Es que Dice Necesario Reciclador De Desperdicios Y la presencia Puede indicar El sistema De cueva Cerca Pero no dice nada De que me ataque Vale Y la ortiga Las gruesas penas Violetas Transportan Los nutrientes Hasta las extremidades Del abanico Y las semillas De vivos colores Crecen alrededor De la base Y el tal No importante ¿No? Pag de supervivencia Oh Gracias Más tarde Puede verlo A ver Empieza aquí Si estás leyendo esto Entonces has sobrevivido A una evacuación De emergencia De una nave capital Equipada con tecnología Alterra Felicidades La parte difícil Ha acabado Tu PDA Se ha restablecido Automáticamente En modo de emergencia Este sistema Tiene un objetivo Mantenerte con vida En un mundo Alienígena Hostil Si no es Posible Se avisará A un equipo De recuperación De la localización De tus restos Presenta Monitorización completa De los signos vitales Para consejos de supervivencia Diseño para la aplicación De diversos equipos Esenciales de supervivencia Cámara, micrófono Y tecnología ROC Interna Para análisis situacionales De corto alcance Compatibilidad Con todos los productos Propios de alterra Aplicar primer Los auxilios Si es necesario Vale Ok Ah ok Vale Estado de la aurora Ah ok Esta es la aurora Actualmente estás vistiendo Traje PME Un ambiente personal Herméticamente sellado Diseñado para resistir A las más extremas condiciones Del universo conocido Notificación En campo de visión Sensores biométricos Diseño delgado Para una máxima libertad De movimiento Ok Uy Fuck A ver Podría hacerme ya Algo Oh Mirón de mierda Si los agarro Los puedo escanear Sería muchísimo más cómodo Voy a Voy a escanear esto La variedad De las formaciones Corales En 45.000 Pueden hacer Diferentes soluciones Por el mismo problema De maximizar El flujo de agua Y nutrientes A través de la colonia Estas particulares Variantes Variantes Que analizan el agua Por un tubo Donde filtran Los nutrientes Que pasan a través No Dios Cógelo Vale Gracias No No puedo analizarlo Si lo agarro No lo analizo Que asco Entonces de verdad Tengo que estar detrás De Oh No Esta es la misma caja De mierda Joder ¿Qué es esto? No puedo No puedo cogerlas Vamos La degradación Continuada Del núcleo motriz De la aurora Podría dar lugar A una detonación Cuántica Básicamente Lo que me están diciendo Es que tengo que repararla O va a explotar Creo que todavía No puedo construir La cosa reparadora Célula de energía No puedo Personal Herramientas Me falta Me falta la goma De silicio Me puedo hacer Vengalas Que no me interesa Me falta la goma De silicio Me falta la goma De silicio ¿Cierto? ¿Solo eso? En efecto Solo eso Vamos Vamos Tenemos que Encontrar Vamos a comer Vamos a comer Esta vaina Me da rabia En serio Tengo Es que me da Mucha rabia Tengo que Acercarme Para analizarlo No puedo A ver Si me quedo Quieto Es que si me quedo Quieto Van a nadar Porque son peces No van a estar quietos ¿Sabes? Ahí lo saco Está en inglés Amigo De verdad que tengo Un interés importante En ti Por favor Quédate quieto Hijo de puta Vale Está en español Gracias Tengo que buscar Estas cosas Amarillas Para reparar la nave Si no Voy a sufrir ¿Y esta música? No Ah ok Se va como Si no realizo Todo de golpe ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa gigante? ¿Eso es un tiburón? No quiero acercarme A ver Desde lo Puedo hacerme Lo más lejos Posible De ellos Para analizar Es que está oscuro No es que se está oscureciendo Me voy de aquí No sé El mar puede ser Muy peligroso De noche Me voy Primero Ser una forma De vida acuática Arbívora Que viven En unas Unas vidas Tranquilas Y solitarias Vale Una cosa Muy fea Que parece El dragón De como tener A mi dragón Que se llama No me acuerdo A la rota Con la No me acuerdo Con pocos depredadores Y una natural Sensación de curiosidad Y una carne Asombrosamente Venenosa Y la toqué Orejas Apéndices Gemelos Anaranjados Bueno Aquí está Situados en la cabeza Que pueden sentir Las vibraciones del agua Y dos Alas ondulantes Similar al método De movimiento De las rayas De la tierra Ningún parecido Genética Ningún parecido Genética Detectada Esto sugiere Que ambas especies Han desarrollado Independientemente De su solución A sus circunstancias Ambientales A las rayas De la tierra O sea A las rayas Las montarrayas Vamos Las pruebas indican Que los grandes ojos laterales De la raya Nejo Son adaptaciones Relativamente recientes Es probable Que haya otras especies De rayas Emparentadas En otros internos Ambientales del planeta Evaluación Incomestible Pero inofensivo Vamos Es súper venenoso Entonces ¿Para qué lo tengo? No, no, no No lo tengo Simplemente lo escaneé Por eso no lo puedo agarrar Y aquí tenemos El pesgar Hambre 4 Es una puta Pezgarri Eres Mierda Y coral cerebral Una colonia De organismos Microscópicos En constante crecimiento Esta especie de coral Se adaptaba para filtrar El dióxido de carbono En el medio ambiente Utilizando el carbono Para construir la colonia Tengo sed Tengo sed Tengo sed No puedo hacer Ah, el pesgarri Sí Qué cosa más grande No me interesa Quiero comer Bueno, me da Cinco Porque estaba sufriendo De sed Y Esto solo me da Comida Tengo dos botellas de agua Por si algo pasa Los depósitos de aire Están equipados Para sustraer el oxígeno En el agua Cuando es posible Bueno, pues lo voy a dejar Hasta aquí Más o menos Entendemos Cómo va esto No quiero Es que no quiero Me da mucho miedo Ustedes no entienden Uah Lo cobarde que soy Tengo mucha sed Puto milón de mierda Estos que parecen un boomerang Se llaman así De hecho No los he podido agarrar Vale, sí Vamos a dejarlo aquí Espero les haya gustado Le like, comentas Suscríbete para más Y por supuesto Si te gustó Si te interesa el juego A mí por supuesto Por supuesto Que me interesó La verdad Quiero ver qué se puede hacer Esto es un supervivencia Así que Puede salir un millón De herramientas Y hacer un montón de cosas Y un montón de fauna Y flora Así que eso Espero les haya gustado Y nos veremos En el siguiente capítulo Bueno Siguiente capítulo No en el siguiente video Porque A menos que me pidan Subnautica No pienso Hacer una serie Adiós